¡Para! ¡Aquí, Bogotá, niebla, afuera! ¡Toma, oílo de esta mañana! ¡Ey! ¡El que la pone como ve! Que estás acabando y no se sabe hasta cuándo Y digo yo ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Respítelo! ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Ay, que la calle es tan peligrosa! ¡Mamita grita y eres tan hermosa, tú ves! ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Ay, mamá, ve, mamá! ¡Si la cuenta a ti te da, a ti te da! ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Uha! ¡Ciego! ¡Pero que te guste y te encanta, mamá! ¡Muy ahí! ¡Escucho bien! ¿Qué tal, princesa? ¡Ay, qué duro, princesa! ¡Siempre alerta! ¡Siempre incandera! ¡Oh, te vayas a cansar! ¡Oh, te vayas a cansar! ¡Y cómo sigues bella! ¡Cuánto tardarás! ¡Cuánto tardarás! ¡Cuántos hombres irán a gozar! ¡Sin piedad! ¡Irrabias calor y das amor a alma sola! ¡Te encuentro por aquí, por allá, por todas partes! ¡Ay, qué duro, princesa! ¡Siempre alerta! ¡Siempre alerta! ¡Siempre incandera! ¡Con la vida que llevas! ¡Papá! ¡Tú no tienes estilo! ¡Papá! 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 ¡Yo sé por qué te vi! ¡Yo sé por qué te vi, mami! ¡Tú no tienes mucho! ¡No tienes corazón! ¡Yo sé por qué te vi! ¡Papá! ¡Papá! ¡Yo sé por qué te vi! ¡Yo sé por qué te vi, mami! ¡Te vi pasar por ahí! ¡Con sentimiento de mala! ¡Vestida con ropa cara! ¡Beso para ti! ¡Beso para que me desamuyen! ¡Tú no tienes mucho! ¡No tienes corazón! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay! ¡No sé por qué te vi! ¡Y mira! ¡Si solo fuese una sincera sorpresa mujer! ¡Pero no! ¡Esa soltura de cadera! ¡Promete en otro placer! ¡Tú no tienes mucho! ¡No tienes corazón! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero tu serrisa marca! ¡Y qué dolor! ¡Antonio! ¡No sé por qué te vi! ¡Y qué dicen los clientes! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mueve tu cintura! ¡Ven y baila ahora! ¡Todo te quieren comprar pa' poderte gozar! ¡Bulata! ¡Ay, mi bulata linda! ¡Bulata! ¡Lleva el mando! ¡Anda! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo loca! Ayer te vi enamorada y hoy te veo de brazo con otro ¿Qué pasó? Otra vez en mi Navidad Chiquitipa, te encuentro por aquí, te encuentro por allá Siempre alerta, siempre candela, muchacha ¿Qué pasó? Te encuentro por aquí, por allá Siempre candela ¿Y ahora qué pasa contigo? Siempre candela Siempre candela, mamá Siempre candela Va caminando por la calle sin saber nada Siempre candela Aquí juramos aventuras, me encanta tu soltura Siempre candela Te encuentro por aquí, te encuentro por allá Siempre candela, te encuentro por aquí, por allá Te veo caminando con tu vida descontenta Te encuentro por aquí, por allá Eso no era lo que querías, eso te da cuenta Te encuentro por aquí, por allá Podrías haber sido mi princesa en otra vida Te encuentro por aquí, por allá Y te daría todo lo que tú me pidas Te encuentro por aquí, por allá Vaya Vaya Te encuentro por aquí, por allá ¿Cómo? Siempre candela Te encuentro por aquí, por allá ¡Carla! ¡Mira! Te encuentro por aquí, por allá ¡Siempre candela! ¡Ay, camina, camina! Siempre alerta, siempre candela Te encuentro por aquí, por allá Siempre alerta, siempre candela Muchacha Muchacha Cuidado 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 ¡Mano pa' arriba mía! ¡Nucho cuidao! ¡Anda! ¡Mambo! ¡Nucho cuidao! ¡Sabroso! ¡Nucho cuidao! ¡Calla! ¡Escucha bien como dicen cortiles! ¡Con esa vida que llevas! ¡Con esa vida que llevas! ¡Con esa vida que llevas! ¡Sabroso! ¡Con esa vida que llevas! ¡Con esa vida que llevas! ¡Por eso! ¡Escucha bien! ¡Déjate de cuento, deja esa vida nena! ¡Yo te conozco bien! ¡Déjate de cuento, deja esa vida nena! Yo te caroco bien, yo te trajo el puerto, desmayé esa vida, nena